Hoy lanzamos oficialmente en nuestras redes sociales lo que es la gran colecta de juguetes para todo el mes del niño porque Indus Solidaria se está preparando a lo grande, digamos, para agasajar a los niños pero en todo el mes y ya el último domingo de agosto poder dar una finalización final, digamos, con chocolatada y bueno, lo que conlleva, digamos, agasajar a los chicos con cosas dulces. ¿Solo juguetes o otros elementos se pueden donar? No, no, nosotros aclaramos que pueden ser ropas, calzado porque obviamente con todo lo que estamos viviendo yo creo que los niños necesitan ya calzado, ropa, lo que fuera y también, digamos, y también llevar una alegría con un juguete porque realmente lastimosamente hoy los niños de hoy, digamos, tienen que vivir distintas cosas que realmente los niños de la edad de ellos no tienen que vivir, entonces nosotros como organización queremos llevar eso, digamos, llevar a esa esencia de la niñez, digamos, con todo el hecho de los juguetes. ¿Cómo se hace, en qué redes sociales y cómo se los conecta para las donaciones? Nosotros estamos tanto en Facebook, en Instagram, que es Indus Solidaria y bueno, nos pueden contactar de ellos y no traen nuestro número de teléfono que es 3764-1912-14 y bueno, siempre con el protocolo necesario, ¿no es cierto?, con la policía y demás trabajando en conjunto para todo lo que conlleva la colecta y ya también garantizando que vamos a llegar a muchísimos barrios más esto, estamos planeando llegar a más de 50 barrios esta vez con el tema del Día del Niño y ya previendo todo lo que es Indus Solidaria se va a enfocar exclusivamente en la salud del niño en llevar a los barrios asistencia médica, de pediatra, de oculista, llevar dentista ya que, bueno, los centros médicos están prácticamente colapsados y mucha gente no va por todo lo que está viviendo, entonces eso queremos garantizar al Día del Niño, digamos. Hay mucha necesidad, ¿te notaron en este estudio de campo, de terreno? ¿Cómo es la necesidad de la gente? ¿Qué es lo que más requieren hoy? Lastimosamente la gente está pasando muchísimas cosas, hay muchísima necesidad nosotros que vivimos constantemente en los barrios asistiendo con cena, almuerzo y merienda vemos la necesidad que hay, yo justamente contaba que la otra vez una nena de 5 años se acercó a mí y bueno, uno a esa edad piensa que te va a venir a pedir un juguete y demás y lo único que me había pedido una media para no pasar frío entonces ahí es donde te da esa pauta de saber que realmente los niños de hoy ya no piensan en juguete, no piensan en nada, sino que salir adelante con su familia entonces Indus Solidera quiere llegar a eso, a volver a esa esencia de las niñas y bueno, llevar también todo lo que conlleva con el centro médico ¿A partir de ahora y hasta cuándo van a recolectar juguetes y demás cosas? Nosotros empezamos la colecta de juguete oficial hoy hasta el 29 de agosto en el cual la gente se puede acercar, nos puede avisar sí, poder decirle a la gente que no importa que el juguete esté roto nosotros lo vamos a reparar, somos viejos e industriales así que estamos preparados para eso así que no hay ningún problema, ya sea un juguete roto, nosotros lo reparamos y bueno, decirle que no hace falta que salgan a sus hogares sino que si quieren, no pueden salir, que nos avisen, nosotros buscamos